El padre tiene un papel preponderante, importantísimo en la vida de sus hijos, en la vida de todos sus hijos. Por eso yo no entiendo cómo hay mujeres que les impiden a los padres de sus hijos verlos y todos los supeditan a que si te dan una mensualidad o no te dan una mensualidad. Yo creo que la presencia, el estar ahí, el ver crecer a tus hijos, el ser parte de la vida de tus hijos es muy importante para que esa personita a la que trajiste al mundo sea algún día una persona sana mentalmente, una persona emocionalmente bien asentada y sobre todo no veamos por ahí tanta gente con el autoestima bajo, con el ego destrozado, cuánta gente que no tiene nada de amor propio. Mi padre fue muy importante para mí, hoy no lo tengo. Y sírvase esta nota y sirva esta reflexión para que algunos padres se involucren más en la vida de sus hijos. Felizmente creo que las nuevas generaciones ya lo están haciendo. Yo ahora, este será mi primer día del padre sin el hombre que más he amado en mi vida y el hombre que creo que más me va a amar y me amará por siempre aún desde allá. Esta nota para ustedes, papás.